Enrique acaba de finalizar un encuentro aquí de esquí, ¿cómo te fue y cómo fue la experiencia? Bueno, muy lindo, la verdad que es el quinto Molle O'Brien que corro, o sea, corrí todos, así que nada, es una experiencia hermosa, crece año a año y bueno, me siento parte de esta carrera. Es una carrera que hoy creo que éramos 22 corredores o 20 corredores y me emociona ver cómo, sobre todo la gente chica, ya está arrancando a esquiar y bueno, está metiendo para que crezca este deporte acá en Argentina. Bueno, ¿cómo sigue tu actividad deportiva ahora para el futuro? Y nosotros tenemos por delante, este es un año preolímpico que se corre el año que viene en las Olimpiadas de Corea, así que nada, preparándome a full, tenemos un par de carreritas acá y después ya nos vamos para Europa que es ahí donde se hace la temporada fuerte nuestra. Bueno, el Molle O'Brien, un evento que ya se está volviendo un clásico de acá de Chapeco, ¿cómo se desarrolló? ¿Qué nos puede hacer un balance? Bueno, se desarrolló bien, por suerte, como dijo Enrique, todos los años va generándose un desarrollo y un incremento en las participantes. Nuestra idea como escuela de esquí y como amantes del deporte este, es que queremos justamente que más chicos, más gente joven, más gente conozca que las personas con discapacidad puedan disfrutar de la nieve, de la montaña, como cualquier persona. Cuando llegan acá, nosotros tenemos un dicho que es generalmente que cuando se ponen los esquíes todos son iguales. Entonces, bueno, la intención nuestra es que se desarrolle y que el deporte siga creciendo y que justamente lo conozcan y que lleguen acá todas las personas con discapacidad, sabiendo que acá los podemos atender a todos. Bueno, Vicegobernador, acompañando también este tipo de actividades, ¿cómo encontró este final del evento? Bueno, realmente las familias, todas compartiendo, muy contentas y muy satisfechas de haber compartido un día especial. Y yo creo que esto es una continuidad de trabajo. Para mí el honor es estar con muchas figuras neuquinas que hacen a que Neuquén sea grande, el hecho de Alberto y de Pablo que nos hayan representado en los Juegos Olímpicos y que también nos van a representar el año que viene en Corea. Así que para mí es un honor estar con ellos, a Pablo lo conozco de hace años, a Alberto también conocemos a su familia de hace muchos años. Así que muy contento de compartir con ellos y es un día en el cual uno se enriquece con las experiencias vividas porque como dice Pablo, la posibilidad de disfrutar la nieve desde otra perspectiva es lo que siempre suma y creo que los neuquinos estamos preparados para vivir este tipo de acontecimientos como una forma de revalorizar el trabajo y de revalorizar que en Neuquén todo se puede.